La gran familia de FEMENCUENTRO que se suma junto a nosotros a la transmisión va a ser un lujo para nosotros tenerlos aquí en el estudio de la radio y juntos hacer esta transmisión conjunta con todo el equipo de FEMENCUENTRO y el nuestro, vamos a estar transmitiendo todo el día y desde las 6 de la tarde el voto a voto por eso tenemos una excelente promoción para tu negocio para este domingo 22 en la transmisión especial de las elecciones llámanos a nuestro departamento comercial 15 69 53 53 15 69 53 53 y no te pierdas la promoción que tenemos para vos En contacto directo Información de las elecciones 2017 Faltan tan solo horas para finalizar la campaña electoral y donde estamos viendo el trabajo de los candidatos y por supuesto las últimas horas de campaña y hoy invitamos a quien es el candidato concejal por cumplir Juan Ramos que está aquí con nosotros ¿Cómo andas Juan? Buen día Danilo ¿Cómo estás? Eh Juancito ¿Qué popular se ha hecho esa canción querido? Sí, la verdad y a los jóvenes más, a los chiquitos uno va por la calle y los nenes se quieren sacar una foto los padres te dicen mirá te quiere conocer mi hijo la verdad que sí ha causado, ha sido pegadiza creo que ha marcado una tendencia y está bueno que un tema que se hizo aparte con ese sentido que sea cariñoso a la sociedad y que a la gente le guste escucharlo y no le resulte molesto ¿Y es un poco Juan Ramos el que describe ese tema? Ah, y un poco y un poco, un poco yo, un poco un amigo en base a lo que uno iba haciendo el trabajo que fuimos haciendo todos los años que respondía un poco a esa lógica la presencia en el barrio, el trabajo social la presencia en instituciones intermedias que generaba esa empatía con la gente y la canción trataba de escribir más allá de de una cuestión meramente electoral también una cuestión que correspondiera o que reflejara el trabajo que uno hacía Juan, sabemos que a lo largo de toda la campaña ha sido una persona que se mantuvo siempre presente tanto la presentación de los proyectos como la polémica que ha generado por tus publicaciones ha sido encargado una campaña fuerte de tu parte ¿Crees que se han encontrado, se han canalizado los temas que planteaste mientras fue desarrollándose la campaña? Más allá del resultado de la campaña que sin duda siempre es importante y alentador creo que logramos marcar una agenda en cuanto a labor legislativa y en cuanto a temas de debate de la sociedad que es importante ponerlos a debatir la emergencia en seguridad ciudadana era un debate pendiente a la sociedad baradero y sigue haciéndolo porque aún hoy los hechos delictivos están a la labor del día todos los días hay gente que es perjudicada y afectada por cuestiones delictivas desde que le roban la garrafa a la puerta de la casa le roban la roda de la moto en una salita de primeros auxilios, le roban un celular a mano armada o hay un hecho de violencia en la calle cada fin de semana entonces son temas a debatir lamentablemente muchos de estos temas no han tenido la respuesta que era necesaria por parte de la labor legislativa de los ediles que integran el cuerpo del consejo liberante para que el ejecutivo después pueda aceptarlo, rechazarlo, ponerlo en funcionamiento pero también el ejecutivo de oficio puede impulsar este tipo de medidas nosotros creemos que tenemos mucha capacidad para dar tenemos la capacidad de creación de proyectos y estar debatiendo los temas que hoy la sociedad necesita debatir en el siglo XXI y que baradero puede tener una agenda temática muy diferente a la que ha tenido los últimos por lo menos 10 años pero digo, es un poco marcarte el camino si logras el triunfo este domingo e ingresar a la banca del concejal este es el Juan Ramos que la gente va a votar y va a ver exactamente uno ve lo que yo soy y lo que hago o sea, no puedo crear un personaje que no soy sino que al contrario soy genuino lo que me ha marcado también muchas diferencias con muchos sectores por ser como soy por no buscar amigos por no entender que porque entiendo que la política es una cuestión de amigos yo no vengo a la gestión a entrar amigos con otros partidos sí, obviamente a consensuar y a trabajar por un baradero mejor no a poner palos de la rueda quiero obviamente poder poder ayudar a cogobernar de la mejor manera mi ciudad pero obviamente que lo que está mal lo vamos a denunciar y lo que esté bien lo vamos a acompañar y lo vamos a avalar y un poco la presentación de nuestros proyectos correspondió a eso de tratar las adicciones tratar la inseguridad te chicaneó un poco el Frente para la Victoria en la última sesión con respecto a ese proyecto algo escuché no estoy muy al tanto pero si se me chicanea por presentar un proyecto que me chicaneen siempre si yo estoy presentando una solución para un montón de familias que tiene un flagelo importantísimo como en las adicciones en la Argentina todos los años 200.000 pibes no solamente chicos sino adultos también entran a consumir algún tipo de adicciones solamente el 30% puede tener un tratamiento esos son datos del Cedronar no de Juan Ramos del Cedronar y seguramente son más de 200.000 ahora bien ¿qué hacemos ante esto? ¿me chicanean? ¿o hacen algo? como yo que presenté un proyecto y me puse en la mesa de debate sobre un tema que nadie quiere hablar porque a ver también se hacen allanamientos contra narcotráfico para combatir las adicciones pero al adicto ¿cómo lo tratamos? ¿o lo escondemos bajo la alfombra? porque son tan vecinos como nosotros entonces que se me chicanee pero yo sigo haciendo y he demostrado que no solamente hice una campaña con el equipo que me acompaña política publicitaria sino de hechos porque hemos creado un programa de salud que lo estamos impulsando los barrios como son programas de RCP como es un programa de salud odontológica con profesionales médicos involucrados en esto porque hemos demostrado que estamos a la altura de lo que demanda el Consejo Liberante presentando un proyecto cada 10 días mínimo hemos tratado todos los temas que entendíamos que los vecinos nos reclamaban porque los proyectos que nosotros hicimos no cayeron del cielo sino que uno se sentó investigó se formó habló con la gente y en base a las necesidades de la gente hizo los proyectos creo que hemos estado trabajando en base a lo que necesita Varadero para el Consejo Liberante que es hoy la elección intermedia que se está debatiendo vos en algún momento dijiste que los concejales no podían armar sus proyectos en base a lo que se escuchaba en los medios pero muchas veces sabes que desde los medios se refleja algo que los vecinos por ahí manifiestan de hecho esta semana hemos estado hablando del tema de lo que pasa con el agua en muchos barrios y sé que vos has ido y has estado con los vecinos ahora ¿qué diferencia hay entre por ahí lo que se escucha en el medio y el que el concejal vaya al territorio? La gente muchas veces quiere que la escuchen y que se haga visible el problema que tienen ¿no? Entonces yo entiendo que hay que estar con el vecino lamentablemente seguramente hay que estar informado yo creo que es muy importante tener la información saber cuál es la problemática y el lugar puntual pero si solamente la información la escuchamos desde una oficina escuchando la radio o leyendo el diario o desde la computadora sentado en nuestra casa me parece que hay un problema total hay que ir a la fuente de la información que en este caso es el vecino que sufre una problemática hoy con el tema que mencionabas del tema del agua a mí me convocaron los vecinos hace dos días yo estuve en el barrio nos reunimos con aproximadamente 30 o 40 familias hoy esas 30 o 40 familias elaboraron una nota los acompañé a presentarla les expliqué dónde se presentaba estuvimos en mesa de entrada se hizo una presentación formal ante la intendenta para que 40 familias que son 120 150 personas no tengan que padecer un flagelo como es la faltante de agua y más ahora que se aproximan el argumento de ellos lo escuchamos algunos vecinos hay un problema teóricamente técnico con que se cierra una llave de paso un caño madre que imposibilita que los vecinos tengan agua que se lo adjudican esto a un empleado municipal si yo no tengo la certeza quién es el que cierra el caño pero el responsable en sí tiene que ser el jefe que está a cargo del área no es cuestión de un empleado un empleado tiene obviamente cumple tareas o en todo caso tiene un responsable que debe responder ante esto será el secretario de servicios públicos o será en todo caso la intendente municipal que debe tener la certeza que llegue el agua a los vecinos hoy 120 personas con una cantidad de chicos importantes a meses del verano no puede estar padeciendo el flagelo de que todos los días no tengan agua me parece un tema que a esta altura del año 2017 no se puede estar debatiendo si porque se cierra en un caño dejamos una zona aislada entera cuando el agua es necesario para higienizarse para bañarse para cocinar para mantener los elementos mínimos de salubridad que hace la vida de una familia entonces son temas más delicados que hay que darle la seriedad y el tratamiento que corresponde por eso me puse con ellos al frente este reclamo y que una cosa elemental y básica como es el acceso al agua pueda ser garantizado Juan la presentación ya la hicieron en el consejo se hizo al mes de entrada una nota dirigida al intendente municipal para que dé respuesta porque entendemos que es una labor ejecutiva la que tiene que resolver esto Juan y con relación a la campaña en sí ayer estuvimos en diálogo con Rodolfo Lacabana y yo decía vos fuiste no solo a través de las redes sociales sino también de tus entrevistas públicas ha sido bastante duro con muchos sectores de una campaña que fue totalmente distinta si uno toma como ejemplo lo que fue el 2015 que era una campaña sumamente reñida donde por ahí también hubo algún criterio de bajar un poco los decibeles en cuanto a la discusión pero sí aparecieron algunos discursos o algunas contestaciones entre partidos o entre candidatos como en el caso de ustedes y ayer habló sobre tus dichos y bueno entre algunas cosas dijo que vos eras el mismo que te sentabas en una mesa de gabinete de la gestión anterior y que le molestó la hipocresía lo definió de alguna manera a lo que fueron tus dichos hace algunos días con respecto a él sí algo escuché que se me descalificó por mi falta de experiencia por ser joven que sí seguramente me alegro de tener falta de experiencia y no estar viciado con la vieja política y celebro ser joven porque entiendo que justamente los jóvenes somos protagonistas y me encanta que se me chicanee por ser joven y le pido a la sociedad de verdadero que confíe en un joven que tiene toda una vida por delante y que en su corta vida se ha formado y se ha preparado para este momento porque he estudiado toda mi vida me he formado toda mi vida he mamado la formación social de parte de mis padres y la verdad que he tenido la posibilidad de hacer lo que siempre a mí me ha gustado que trabajar por mi pueblo y lo voy a seguir haciendo participé en la gestión anterior organizando el festival de folclore y los 400 años de mi ciudad no me arrepiento de eso lo haría mil veces más porque justamente tengo sentido de pertenencia soy varaderense y me encanta hacer cosas por mi pueblo y creo que eso no era una fiesta de nadie sino que era el pueblo de Varadero y trabajar por Varadero me encanta me desvive y lo volvería a hacer 10, 100 y ojalá pueda estar los 450 y a los 500 años si fuera posible porque son momentos históricos es lo mismo que alguien te lo diga o porque estuviste conduciendo en el escenario ese día son me parece chicanas que no corresponden porque trabajar por Varadero más allá de una gestión política en un momento histórico no hay que ensuciar una fiesta de todo el pueblo sino que es una marca de Varadero los 400 años y es un orgullo la provincia de Buenos Aires ser el poblado más antiguo y tuve la suerte de participar en diferentes momentos de mi ciudad y si lo volvería a hacer yo nunca estuve en el consejo liberante nunca fui concejal nunca fui candidato a una lista nunca fui presidente del consejo liberante y con esto no tengo ningún problema personal con nadie creo que no se ha dado cuenta de lo que dijo es un buen tipo y no tengo creo que en este momento hoy la sociedad no quiere más descalificaciones hacia el otro al contrario creo que la gente manifiesta la calle justamente que está contente a calles jóvenes que participamos con Santiago Erros con Santiago Erros dimos una muestra cabal de que hemos superado viejas discusiones donde no se podía lograr interacción donde eran internas muy reñidas muy sanguinarias fíjate que la juventud ha dado justamente lo que hizo no hizo ningún otro espacio participaron interno y hoy con Santiago conformamos la misma lista trabajamos codo a codo cada uno en diferentes sectores pero con el mismo objetivo que es trabajar por el varadero que venimos pregonando y hemos demostrado que las discusiones se dejan de lado cuando lo que prima es el interés de trabajar por nuestra ciudad y tener un varadero con más oportunidades para la población hoy la gente no quiere discusiones políticas quiere respuestas ¿qué le pedís a la ciudadanía que nos está escuchando en este momento? le pido que que aprenda a confiar a la juventud que nos dé un voto de confianza porque no le pedimos solamente de confianza sino que evalúe lo que hemos hecho que hace dos años estamos trabajando en la calle de diferentes lugares que no salimos simplemente por una elección que tengan claro que nosotros no hacemos política solamente por un resultado electoral nos han chicaneado mucho por presentarnos nos han dicho que éramos 5 datos locos que no teníamos idea que éramos unos pibes y bueno está bien pero justamente la juventud tiene que ser protagonista y yo tengo 29 años estoy tranquilo con la certeza de haber hecho todo lo que he podido por varadero y haría 3 veces más lo que he hecho si tuviera los elementos hemos hecho todo lo que se pudo a pulmón lo seguimos haciendo con la colaboración de mucha gente con la colaboración de muchas personas que el anonimato nos acompañan nos impulsan a seguir con referentes de otros partidos que hoy no participan en política pero que han creído que justamente somos la renovación que se necesita en el Consejo Deliberante y de ese lugar estamos trabajando y yo sé que mucha gente ha visto lo que ha hecho tal vez a no todo el mundo le voy a agradar y está bien que así sea porque no hay verdades absolutas son todas relativas incluso la mía y yo creo que hemos demostrado una muestra de sensatez hemos mantenido las convicciones en tiempos donde no existen donde mucha gente deja las convicciones en la casa cuando se levanta y se la cambia más rápido que se cambie una camiseta después de bañarse entonces creo que hemos demostrado que estamos a la altura de lo que hoy demanda nuestra ciudad en este año 2017 que sin duda es un momento de transformaciones y si bien hay un montón de cosas que se están haciendo a nivel obra pública que obviamente reconozco que es un avance para nuestro pueblo de nuestra ciudad también entiendo que se han dejado de lado muchas cuestiones sociales educativas culturales el abandono del sector turístico sigue también a la buena de nadie el tema de nuestro basural que son temas que hay que poner en debate en el 2015 uno escuchaba en una campaña como esta que en 6 meses iba a erradicar el basural no solamente que no se erradicó se renovó el contrato entonces me parece que son temas a discutir obviamente que el basural es un tema preexistente no se lo adjudico solamente a estos 20 meses de gestión pero son temas que hay que volver a debatir y buscar soluciones y entiendo justamente eso que la política no es una cuestión de amigos ni de permanecer eternamente en el poder es cuestión de tratar de aportar algo a su ciudad dejando uno todo lo que pueda y manteniendo una línea de cordura en el tiempo y de estabilidad en el tiempo no generando vaivenes salto no es cuestión de llegar por llegar sino de mostrar la coherencia a la gente que la gente está votando primero a personas que están parados firmemente en un lugar que no se van a cambiar las convicciones como se cambian de ropa después de bañarse sino que al contrario trabajan por un proyecto político por una nueva mayoría para varadero pero obviamente que entendemos que el diálogo es fundamental en estos tiempos donde se ha polarizado todo mucho entre un blanco y un negro y que tiene que existir una verdadera alternativa y creo que la alternativa es la juventud que somos nosotros en este caso te deseamos mucha suerte y el domingo vamos a estar en contacto con ustedes agradecerte además por permitirnos que uno de nuestros móviles trabaje en tu en tu sede después de las 6 de la tarde y bueno todo lo mejor muchas gracias Danilo le agradezco a la ciudadanía a la gente que me abrió la puerta a la gente que me ha manifestado y me manifiesta un apoyo continuo a todos los que me han escuchado a los que están de acuerdo con lo que pienso y a los que no porque también me escucharon y que la juventud más allá en este caso de mi persona de Juan Ramos de Santiago Erros tiene que ser protagonista a través de todos los momentos y si no fuera en esta será en otra elección o habrá otros jóvenes que tenemos ganas tenemos voluntad y tenemos energía no llegamos cansados como muchos que llegan cansados entonces a partir de eso creo que somos justamente la herramienta de transformación que necesita la ciudad de Varadero Juan un abrazo gracias por haber venido gracias a vos y un saludo a la audiencia Juan Ramos el candidato a concejal por cumplir pasó por los estudios de tu radio cerrando la campaña electoral 2017